Entonces, lo primero que vamos a hacer, observen, voy a lavar el cabello con champú matizante azul, que es un champú para corregir, es un champú especial para corregir la altura de la decoloración. Observen, este champú azul violeta me va a permitir limpiar la oxidación de la decoloración. Entonces, vamos a lavar el cabello con el champú azul violeta. ¿Mostramos el champú? Voy a lavar. Primero estoy lavando el cabello con mi champú azul violeta. Este es un champú, miren qué belleza, especial. Este es un champú especial para corregir, miren qué bello, corrige, ahí hacemos, muestra el cabello, miren qué bello, corrige la decoloración. Volvemos al plano, al primer plano anterior. Lo primero que estoy haciendo, quiero que observen, lo primero que estoy haciendo es limpiar con el champú azul violeta, y ahora estoy limpiando el resultado de la oxidación de esta decoloración. Este champú es buenísimo, buenísimo, se los recomiendo mucho, porque les va a permitir entrar al matizado con ya un cabello corregido, ¿ok? Tienes el champú allá para que lo muestres, porfa. El champú azul violeta me va a permitir, miren, está precioso como me está quedando el cabello, solo con el champú, ojo. Ahora voy a preparar también la fórmula del matizado, pero primero tengo que hacer mis correcciones con champú. Miren, bello. Miren cómo está el cabello. Precioso, precioso, sano, de raíz, punta, enterita, trabajado con colorplex, todo trabajado con muy buenos materiales. Entonces, voy ya a lavar el champú para preparar mi fórmula. Pregunta en casa, ¿quién tiene la fórmula de este matizado? Si entran 30 comentarios pidiéndome la fórmula, vamos con la fórmula. A ver, tienen que entrar los comentarios pidiéndome la fórmula. Si entran los comentarios pidiéndome la fórmula, vamos con la fórmula. Saludos, Susu Zeta, Richard Tolentino, ¿cómo estás, Richard? María Varela, Mussini, muchas gracias. A ver, necesitamos 30 comentarios pidiéndome la fórmula. Si entran 30 comentarios pidiéndome la fórmula, vamos con la fórmula paso a paso. Lo primero que hice fue lavar esa decoloración con champú azul-violeta. Mostramos nuevamente el champú azul-violeta. Maribel Flores me dice fórmula. Sandra Hernández me dice yoga. Marina Martínez me pregunta también. Nana Sánchez, a ver, necesito 30 comentarios para darles la fórmula de este trabajo. ¿Cómo va? ¿Te haces una plantilla? ¿Se va a poner una plantilla? ¿Necesito que no lo hiciste? ¿Así es? Ya lo hiciste. Entonces, una vez que he lavado bien el cabello con mi champú especial para la corrección de la oxidación, vamos con una toalla a retirar el exceso de humedad. Vamos con una toalla. El cabello no puede estar tan mojado para matizar porque no ingresa bien la fórmula. Entonces, vamos a secar el exceso de la humedad. Y ahí sí, vamos ya a preparar la fórmula. Cuaderno, ir a cero, a la mano. En esta fórmula necesitamos un peróxido de 10 volúmenes. Voy a usar el 821. Muestra 821. 821, rubio, claro, irisado, ceniza. El 821 contiene los dos reflejos fríos. 2, violeta, 1, azul. 821. Rubio, claro, malva, ceniza, 821. Entonces, voy a colocar 50 ml de peróxido de 10 volúmenes. Peróxido de 10, ojo. El peróxido de 10 realiza depósito color. 50 ml de peróxido de 10 volúmenes. Y vamos a añadir 50 gramos de 821. 821. El 821, rubio, malva, cenizo, tiene las dos fuerzas frías que me va a permitir matizar y llegar a un precioso platinado. Ya tengo 50 ml, apunten, 50 ml de peróxido de 10, 50 gramos de 821. Y voy a añadir 2 centímetros de violeta de genciana cromática. ¿Qué propiedades tiene la violeta de genciana? La violeta de genciana es espectacular para los cabellos latinos. Ahí la muestro. Espectacular en cabellos latinos. Su intensa pigmentación fría nos permite corregir la oxidación del cabello latino. Voy a colocar 2 centímetros de violeta de genciana cromática. Ahí está. Bien, 1, 2, muéstralo y dale vueltas en pantalla para que el público pueda ver cómo al colocar la violeta de genciana estamos generando extra frío en la fórmula, lo cual necesitamos para poder lograr ese bello platinado que necesitamos que el cliente nos solicita. ¿Cansame la fórmula? Entonces, el objetivo de colocar la violeta de genciana es lograr ese platinado que tu cliente de cabello latino te solicita y que muchas veces no se obtiene por no preparar fórmula correcta o por no llegar a la etapa precisa de la decoloración. Gracias a todo el público que se sigue conectando el día de hoy. Gracias, saludos, Gloria Mabel, Nana Sánchez, Nani H.C. Muchas gracias a todo el público que se conecta el día de hoy en esta linda transmisión. Coméntame desde dónde te conectas. Comparte esta transmisión. Entonces, ya tengo todo el material y voy a empezar ya el matizado. El matizado no es, miren, el matizado no es solo aplicar. El matizado consiste en frotar el cabello logrando que los pigmentos se absorban en la hebra capilar de forma que generamos el matiz. ¿Ok? Entonces, ya tengo mi fórmula y voy a empezar a aplicar. Miren qué bello, qué bella mi decoloración. Ya sobre mi decoloración voy a empezar a aplicar. Aproximación solo a cabello. Quiero que ustedes observen cómo empieza a cambiar el tono. Acá tengo tono de decoloración y vamos a empezar a lograr el tono del matiz. Aproximación solo a cabello. Ahí tengo el cabello. Entonces, vamos a empezar ya la aplicación y frotación del matizado. Vicky Aero Fitness, ¿cómo estás, querida amiga? Muchos saludos, éxitos en todos tus aprendimientos. Siempre te veo con las clases de los aeróbicos. Entonces, ya estoy aplicando. Vamos a empezar a aplicar y frotar la fórmula. De forma que vamos a obtener un precioso reflejo platinado. Ya estamos neutralizando ese amarillo, miren. Y vamos generando un hermoso reflejo. Vamos generando un hermoso reflejo maya. Vamos generando un hermoso reflejo. 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 volvemos a la toma volvemos a la primera toma entonces vamos frotando el cabello bien de forma que me va absorbiendo el tono del matiz que he elegido el champán es un color muy elegante le vamos dando la pigmentación al cabello saludos luisa ramírez muchas gracias gracias a todo el público que se conecte quería invitarlos atención este domingo a las 10 en punto de la mañana estaré dictando aquí en nuestra serie san juan y gancho una súper capacitación gratuita de mechas para el paso a paso para inscribirte a esta excelente capacitación de este domingo a las 10 de la mañana sólo necesitas enviar un whatsapp al número que está en batalla atención el número va en batalla gracias a todo el público que se conecta para inscribirte a la capacitación gratuita para inscribirte a la capacitación gratuita de mechas balayas paso a paso de este domingo a las 10 de la mañana sólo necesitas enviar un whatsapp envíanos un whatsapp y quedas inscrito inscrita para esta excelente capacitación de este domingo 15 13 de marzo a las 10 de la mañana en nuestra sede san juan de luri gancho volvemos a plano miren qué hermoso hermoso color bello pero bellísimo color champán miren precioso 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 el color alcánzame tijera miren y una vez que ya he alcanzado el matiz vamos a cortar la bolsa y con esta misma fórmula voy a flotar en el resto del cabello ahora en el resto del cabello obviamente no voy a generar platino pero voy a dar un viso para que haya una concordancia entre fondo y luz vamos a cortar aquí y vamos a retirar la bolsa jalando esta se llama bolsa unicornio entonces vamos a retirar de esta forma observen llevo hacia arriba todo el contenido miren qué preciosa la luz hemos logrado un trabajo maravilloso para todos los que quieren venir este domingo el número está en batalla envíenme un whatsapp a este número gracias a todo el público que se está ya inscribiendo me dicen que ya están enviando los whatsapp así que para inscribirse para que se puedan inscribir volvemos aquí el número está en pantalla aquí ya tengo observen mi fondo que es el fondo natural de mi cliente y tengo ya mi luz que he trabajado miren esta es la iluminación unicornio precioso ha quedado y con la misma bolsa voy a retirar la bolsa y con la misma fórmula voy a cambiar de lado al gorro y lo voy a frotar sobre todo el cabello correcto para todos los que quieren venir a esta excelente capacitación gratuita de mechas balayas paso a paso solo necesitan enviar un whatsapp al número que les he mostrado en pantalla con el resto de fórmula voy a frotar sobre todo el cabello para darle un bonito viso a todo el cabello en general gracias Jenny Rodríguez me dice ahí estaré Nana Sánchez perfecto a los que se están inscribiendo los espero envíen un whatsapp para inscribirlos entonces ya frotamos todo el resto del cabello miren el color el color está espectacular todo obtenido con los productos profesionales de Primón para pedidos de todos los productos con los que he trabajado el día de hoy o para que puedas inscribirte a esta super capacitación gratuita de mechas balayas paso a paso de este sábado a la fin de mañana solo necesitas enviarme un whatsapp al número con el que te dejo en pantalla espero que les haya gustado esta transmisión un beso, un abrazo para todos y los dejo con el número para pedidos de los productos y para inscripciones a la capacitación gratuita de mechas balayas de este domingo muchísimas gracias a todos para inscribirte al curso taller gratuito de colorimetría de este domingo solo necesitas enviarme un whatsapp al número que está en pantalla 9-9-2-7-8-8-0-0 el número está en pantalla están todos invitados para este domingo a las 10 de la mañana inscripciones al número que está en pantalla el número está en pantalla muchísimas gracias a todos gracias 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 gracias